Hola que tal de nuevo amigos de Ando y SIS Soy Francisco Ruiz una vez más y ya estamos aquí de nuevo como veis con el Xiaomi Redmi Note 2 que hace bien poquito os he presentado la revieven exclusiva y ahora como siempre aprovechando que tenemos este terminal en nuestras manos vamos a proceder con los tutoriales prácticos para él en este caso les voy a enseñar como instalar una ROM española la última ROM española que va a actualizar nuestro Redmi Note 2 que por defecto nos viene con MIUI V6 nos lo va a actualizar a la versión de MIUI V7 en lo que como podéis ver aquí cambia un poquito los menús se nos han incluido aquí estas dos partes de fuentes se nos han incluido directamente en el menú principal y a la vez se ha incluido esta de app de sistema que incluye todas las aplicaciones de sistema de MIUI que antes no las encontrábamos aquí bueno aparte tiene otras novedades como por ejemplo la galería y la galería de vídeos ahora vienen con fondo blanco y bueno tienen muchas mejoras de rendimiento y sobre todo una gran mejora en la batería del terminal que MIUI V6 dejaba bastante que desear y ahora le han afinado al máximo decirles que es una ROM de desarrollo semanal compartida en el foro de MIUI España y está prácticamente toda traducida vamos que hay alguna cosa que está en chino pero que bueno las aplicaciones que más utilizamos un 99% de la ROM está en español como veis aquí la ROM es para el modelo Redmi Note 2 y nos va a utilizar Android 5.02 MIUI 5.820 desarrollador que es la ROM semanal bien para hacer esto es muy sencillo instalarlo esperad que os voy a enseñar para que veáis que es MIUI V7 nos vamos aquí a actualizaciones del sistema y ya veis como ha cambiado el logo y se nos pone el nuevo de MIUI V7 y veis como tenemos la 5.820 semanal y nos pone que no hay actualizaciones disponibles esta ROM está ya pre-roteada o sea que para que el terminal sea ROM simplemente tenemos que irnos a la aplicación de seguridad y donde pone permisos clicar y ya veis como tenemos acceso ROM simplemente instalamos SuperSU y una vez la abramos abrimos esta aplicación y le concedemos permiso ROM y así a partir de ahora ya será SuperSU el que se encargue de las aplicaciones o sea de dar permiso a las aplicaciones como veis aquí si abre SuperSU ahora el que da permiso a las aplicaciones como ROM Checker o S Explorer es SuperSU vamos por último a enseñarles como está perfectamente roteado el terminal y simplemente vamos a darle a verificar ROM y como veis ya está el terminal perfectamente roteado bien para hacer esto vais a tener que descargar un archivo zip que es la ROM semanal un archivo zip que como veis voy a entrar al explorador de archivos como veis la ROM yo la tengo puesta en la carpeta download y es la ROM MIUI V75820 yo por defecto ya la he renombrado a update.zip sin espacios y en minúsculas simplemente haciendo esto ya podemos reiniciar en el modo recovery y seleccionar el paquete de actualización simplemente para hacer esto vamos a apagar el terminal por completo le damos a apagar y una vez esté apagado por completo tendremos que encenderlo clicando el botón de volumen abajo más power esperamos ha entrado al modo fast bot vamos a salir de él eso es porque no he dejado el terminal que se apague del todo vamos a probar si dándole al botón power podemos salir del modo fast bot apagando más de 7 segundos o tendremos que proceder a quitar la batería del terminal parece que se ha apagado si bueno vamos a hacer lo mismo botón volumen vamos a darle a la de arriba puede ser que me haya equivocado volumen arriba más power soltamos y ahora debería entrar en el menú my recovery aquí lo tenemos era volumen arriba más power vale una vez estando en el menú my recovery con el botón de volumen abajo vamos a bajar hasta la opción inglés le damos confirmamos con power y una vez aquí ya simplemente vamos a tener que seleccionar la opción install update zip to system pero antes vamos a hacer WIPES and reset simplemente clicando en el botón power y ahora tendríamos que seleccionar la opción WIPES user data como veis aquí la opción segunda WIPES user data sería la opción que va a borrar todos los datos de usuario pero va a respetar nuestras aplicaciones es decir nos va a borrar todos los datos contraseñas cuentas de correo todo pero las aplicaciones instaladas las va a respetar lo que pasa que las va a respetar pero sin sus datos es decir es como si las instaláramos de nuevo nos vamos a ahorrar el tener que buscarlas y volver a instalar nos va a respetar las aplicaciones si tenemos un juego por ejemplo pero al entrar del juego estará virgen digamos que estará como si lo acabáramos de instalar sin guardar nuestros datos o sea nuestros progresos bien una vez estar en WIPES al data esto no va a borrar fotos ni nada de nuestra tarjeta de memoria le damos al power yo no lo voy a hacer porque ya he actualizado como habéis visto la ROM cuando se haga esto volvemos al menú de atrás al menú principal y simplemente tendríamos que clicar a la opción install update zip to system clicamos con botón power y ya automáticamente empezará la barra de progreso desde el 1% hasta el 99% tener en cuenta que el terminal cuando llegue al 99% se quedará parado un ratito ahí un ratito que puede ser cerca de los entre 3 y 5 minutos no toquéis nada dejarlo que acabe una vez acabe se reiniciará el terminal y se reiniciará con el logo de MIUI MIUI y aquí abajo se hará una barrita de progreso la cual también estará en esa pantalla estará por lo menos entre 5 y 10 minutos vosotros dejadlo que acabe y cuando termine ya tendréis instalado correctamente MIUI V7 y con permiso ROT yo voy a salir de aquí voy a darle a reboot confirmo con power reboot to system y lo he dicho cuando se os instale cuando se acabe la barra de progreso que se queda un rato en el 99% os saldrá este logo aquí el logo y aquí abajo una barrita de progreso esa barrita irá irá llenándose pero cuando llegue casi al final ahí se te va a quedar entre 5 y 10 minutos vosotros no toquéis nada recordad que el terminal tiene que estar bien cargado y dejarlo que acabe cuando acabe se os se os encheará el terminal y como no tiene ninguna cuenta configurada tendréis que configurar otra vez el idioma etcétera etcétera zona horaria y todo lo que pasa que cuando entréis podréis ver como están todas vuestras aplicaciones lo único que tendréis que volver a configurarlas y como veis se os reiniciará perfectamente actualizado el MIUI V7 voy a poner el pin ponemos el pin esto es normal y como os digo si ya después queréis habilitar el premiso ROT es simplemente desde aquí vamos a permisos y acceso ROT os instaláis primero SuperSU desde el Play Store mismo la abrís y una vez la abráis la aplicación no va a funcionar hasta que vengáis aquí a la opción que os digo seguridad permisos acceso ROT y clicamos aquí checamos aquí para que SuperSU tenga los permisos y a partir de ahora será esa aplicación la que nos pida gestionar las aplicaciones que necesitan de permisos ROT bien lo dicho espero que les haya servido de ayuda este tutorial y como siempre un buen like para la comunidad donde si siga creciendo día tras día ¡Suscríbete al canal!